Hola, 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 hola. Buenas tardes chicos, chicas, ¿cómo están? Espero súper, 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 súper bien. ¿En dónde quiere que se encuentren mis amores? Como siempre, una vez más, un día más, sean bienvenidos a este nuevo día. Bueno, mis amores, en este día me he animado después de estar cuatro días tirada en la cama por pereza. Sí, he estado haciendo ediciones, editando videos, estudiando un poquito, por eso he estado tirada de la cama. He salido de la casa y este día por fin me animé en salir. Pero para eso, miren cómo tengo la cara, por una parte me da un poco de vergüenza, ya que me está pelando bastante la piel. Como pueden apreciar. Y si salgo así, voy a pensar la gente, uh, parece que la chica está enferma. Tiene alguna cosa en la cara, sí, o que no ha lavado la cara. Y bueno, por eso hoy voy a lavarme bien bien y voy a ponerme protector solar. Pero antes de eso, me voy a duchar. La voy a duchar antes de salir. Ya está. Pongo por todo el cuello la crema. Ahora sí, me voy a duchar. Ya estoy lista, lista, acá listo. Y vamos a abrir el agüita. Ahí. Chan, chan. Los cepillos de dientes. Chan, chan. Y ya está. Me ha duchado. Ya me he duchado. Ahora me voy a poner protector solar porque tengo la cara súper seca. Bueno, voy a poner mi protector solar y nos vamos. Estamos en el bus rumbo a San Sebastián, Tanasquia. Bueno, hacemos algunas pareditas y llegamos. Normalmente suele ser unos 20 minutitos, entre 20 y 15 minutos. Para empezar, me bajé en esta playa que se llama Playa Sorriola. Normalmente no suele haber mucha gente que digamos, pero sí viene gente que le gusta surfear. A pesar de que la playa en sí es muy bonita. Y a mí me gusta venir a este lugarcito justo por aquí para estar sentada, para mirar la playa y a la vez los edificios que están detrás de mí. Ok, como pueden apreciar, yo me he puesto mascarilla por lo que tengo mucha pelaje en mi cara. Ok, listo. Les voy a mostrar una cosita que estaba mirando, miren. Por esa montaña se llama Loma. Se llama Loma. Ok, vamos andando, les voy a mostrar más cositas de aquí porque... Miren, yo quería mostrar esa Loma exactamente. Esa Loma se llama Monte Orgul. Desde ahí la vista es increíble. Hace bastante viento por lo que estamos por la orilla del mar y por la orilla del playa. Hay muchas olas. Por eso. Este es el paseo por donde la gente suele acercarse para ver desde más cerca lo que serían las olas grandes, marea y todo eso. Pero estamos por el mismo lugar. Solo estamos dando vueltita, vueltita nada más. Miren, este son los... Bueno, estos son los puentes super conocidos de aquí de Donostia. Puente... Creo que hay unos 3, 4 puentes de estos, miren. Son muy famosos, suelen decorar por Navidad. Muy bonito. Por este paseo... Uff, la gente es... Hay una conexión hacia el centro y con otro centro. Sí, por decir. Gross y San Sebastián Centro. Bueno, vamos acercándonos hacia el centro. Voy a mostrar por otro lado de la playa, que es más conocido que la playa Soriola. Y para ello pues tengo que caminar unos cuantos paseitos. Quiero decir unos 15 minutos andando. Estamos por ahí. Bueno, ahora mismo estamos por el centro, por el céntrico de la ciudad. Y hay poca gente, como pueden apreciar. Por aquí hay muchas tiendas de Zara, H&M... Tiendas de aquí. Y mientras voy también viendo un poquito, poquito. A ver si compro al poquito por acá. Sí. Súper tranquilo, ¿verdad? Bien. Ok, he comprado algunas cositas. Ahora sí, vamos. Voy mostrando otra cosita por aquí. Y miren, esta es la iglesia de Buen Pastor. Es muy conocido. También está en plena plaza, en pleno parque. Por el céntrico, mejor dicho. El San Sebastián es muy pequeñito, lo cual no se puede perder. Imposible. Es pequeñito, pero muy bonito. Bueno, estamos llegando ya a la otra playa que se llama La Concha, a lo que estaba mencionando antes. Y esta playa, lo riquísimo que tiene, quiero decir lo maravilla que tiene esta playa es que acoge más a la gente. Aparte de eso, es muy bonito, más amplio. Y tiene buenas vistas. Y están los restaurantes por todas partes y, lógicamente, la gente que viene a visitar a San Sebastián, vienen a pasear por aquí y prefieren estar por esta playa. A pesar de que la playa, la otra playa, está súper cerca. Y bueno, de aquí podemos observar más lo que es la montañita que se llama Monte Orgul. Desde arriba se ve todo espectacular hacia donde estoy parada. Pero no vamos a ir por allá porque no tenemos tiempo. Pero nada más muestro. Y también es muy turístico esa montaña porque sabe subir bastante gente para tomarse fotos y para muchas cosas más. Bueno, la verdad es que yo no conozco el dado que nunca he estado por ahí. Solo he visto. A pesar de que he estado bastante tiempo por aquí, no he conocido. Bueno, vamos avanzando, haciendo paseíto un poquito más por este paseo, por este lugar tan hermoso. Ok. De aquí luego nos vamos a la casita pronto. ¿Sí? Porque ya está. Ok. Les voy a mostrar en esta misma parte, por esta misma playa, hay un juego para niños que es muy popular. Que muchos niñitos de aquí suelen venir. Las mamás con los niños, quiero decir. Miren, ese es el jueguito. Es antiguo jueguito. Siempre está casi. Vamos a acercarnos para ver más de cerquita. Para que ustedes también puedan apreciar. Miren nada más, es hermoso. Es un juego antiguo. Mucha gente suele venir a tomarse fotos por ahí con ese jueguito. He visto más de una novia tomando esa foto con ese jueguito de niños. Ok, ahora sí vamos acercándonos que voy a mostrar, otras cositas más. No vamos a entrar por esos callejones. Pero esos callejones que están por ahí, sí, esos callejones donde está saliendo bastante gente, son callejones muy famosos. Que, por cierto, todavía estamos por la concha. Bueno, si entras por esos callejones, vas a encontrar muchas tiendas, especialmente bares, bares en donde vas a encontrar pinchos, pinchos típicos que son muy famosos de aquí. Y riquísimo, tienes que encontrar, en caso de que vengas a visitar por estas partes. Yo, hoy me voy a entrar a mostrar qué más me gustaría mostrar, pero no voy a poder, dado que tengo que regresar a casa porque tengo que hacer muchas cosas más. Pero, hoy dije, voy a salir a estar de paseo por de los tiendas. Bueno, ahora sí nos vamos ya para la casita. Ya estamos por la parte de la Plaza Guipúzcoa, que estaba queriendo mostrar también un poquito. Bueno, no es una plaza grande, grande que digamos, pero tengo bastante recuerdo de mi adolescencia por estos lugares. Todo que solía venir para estar descansando, para estar tomando mi foto, para estar viendo los patos, para estar poniendo monedas de deseo. Solo que ahora está cerrado, como pueden apreciar, y también no hay gente. Normalmente suele haber bastante gente, pero ahora como está cerrado, pues no hay. Este símbolo suelen tomar bastante fotos la gente, no sé, siempre estoy pasando, pero no, no, no me he puesto a ver. Pero está cerrado ahora mismo. Bueno, miren, han dejado bastante boletines, creo que han estado haciendo protesta estos días, lo cual lo han dejado todo por ahí. Por último, les voy a mostrar un pajarito, no eso, sino este, que he visto por Disney, y no me viene a la cabeza. Pero suelen venir a tomar foto a este pajarito, o este patito. Mucha gente suele venir a tomar foto, y es el único que queda aquí, ahora mismo. Ya llegó el bus, así que nos vamos para allá, pero no ha sido, así que nos toca esperar un ratito. Bueno, mis amores, ha sido todo por hoy, ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que tengan un bonito día, y nos vemos en el próximo video. Chao.